Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Cogoyo y esta vez les quiero hablar de una nueva función que hemos agregado y en la cual hemos estado trabajando en ella desde hace unos días atrás y es la nueva función cotizar que se puede apreciar justo aquí y bueno también allí hay otras cosas también la función de fotografía o render y los sonidos ambientales reales de la visualización. Bueno, primero empecemos con la nueva función cotizar. Como podemos ver aquí en la esquina inferior derecha tenemos una barra que nos dice precio 120 millones estaríamos suponiendo de que este apartamento tiene un valor de 120 millones así como está tal cual con estos acabados con estos materiales por decir algo pues se entrega así como se ve aquí y este es el valor pero qué pasa cuando decimos bueno yo quiero que el muro de la sala por ejemplo este que está aquí tenga un acabado distinto y cuánto me vale eso adicional o que la piedra de la cocina tenga un acabado diferente porque este gris no me gusta y creo que sea más bien no oscuro sino claro o blanco u otra piedra otro mármol u otro granito entonces bueno también todo eso está contemplado dentro de la nueva función cotizar así que vamos a mirarlo cuando nosotros cambiamos algún material en este aquí tenemos este botón de muro sala cuando nosotros cambiamos el material automáticamente se actualiza el precio que muestra aquí en esta barra entonces si aquí como lo cambiamos se modifica el precio este muro a la vista se suman 3 millones adicionales este es el que viene por defecto en la visión en el apartamento modelo este se agrega en 2 millones en este pues no se agrega nada porque es sólo un cambio de color es igual es estucado pues con otro color de pintura vale lo mismo pero este si aumenta el precio bueno igualmente pasa con la piedra de la cocina aquí tenemos otro botón que dice piedra cocina lo opresionamos y aquí vemos cómo se actualiza este acabado de la piedra y a su vez el precio aquí debajo este es el que viene por defecto por eso ok ahí está bueno digamos por decir algo digamos que este estos son los dos materiales que a mí me gustan y en los cuales nosotros queremos hacer nuestra cotización entonces bueno vamos a darle al botón cotizar a presionar mejor esto ok cotizar y bueno al presionar este botón nos sale esta pantalla que dice bueno cotización nombre con un campo en este nombre bueno coloquemos subrambio por por ejemplo el correo vamos a poner el correo de subrambio ok bueno nos dice precio base 120 millones que bueno ese es el precio base del apartamento lo que cuesta el apartamento sin ningún acabado personalizado entonces debajo tenemos acabados personalizados descripción aquí nos sale la descripción de cada acabado y el precio adicional que ese material personalizado cuesta adicional al valor base entonces tenemos el muro de la sala ladrillo a la vista acabado natural que fue el que elegimos este que está aquí y piedra de cocina mármol calacata blanco 500 mil pesos adicionales que es que está acá y aquí está el precio total la suma de estos 120 millones más los 3 millones con los 500 están aquí sumados entonces bueno listo yo quiero hacer esta esta cotización entonces le damos aquí en enviar y él automáticamente ya ha enviado esos datos a la constructora con la cual pues más adelante utilizaré esos datos para realizar una cotización formal bueno supongamos ahora que elegimos que bueno que es otro cliente del que está interesado en este apartamento entonces este cliente bueno vamos a mostrar aquí ok bueno estos son los acabados por defecto que trae el apartamento modelo si le damos cotizar aquí como pueden ver no aparece nada en acabados personalizados pues porque no tenemos ningún acabado personalizado elegido entonces si le colocamos el nombre y un correo le damos a enviar pues saldrán los datos del nombre del correo el precio base del apartamento pero no la nada de acabados personalizado si le damos atrás podemos modificar esto supongamos que esta persona quiere elegir este muro de ladrillo a la vista pintado blanco y supongamos que este mármol para la piedra de la cocina ok este es el precio total ok listo me gusta así cotizar nombre correo este correo listo aquí está ok miren aquí está acabados personalizados muro de sala ladrillo a la vista y pintura blanca que fue el que elegimos aquí dos millones adicionales piedra de cocina mármol verde que fue el que elegimos acá y bueno tiene un precio adicional de 400 mil pesos esto es una precotización rápida del cliente puede mirar rápidamente cuánto valen estos estos acabados por el precio adicional que tiene entonces bueno vamos a darle enviar y listo entonces ya esa información se envió a la constructora y aquí ahora vamos a mirar esa información entonces en esta carpeta en esta carpeta que sería pues ya lo manejaría la constructora entraría a esta carpeta luego a esta luego a esta y aquí como pueden ver están las dos cotizaciones que acabamos de enviar están el nombre del archivo está con el nombre del correo el de info el de su rambio está el correo de su nombre y el correo un correo personal mío cada archivo se guarda con un correo porque bueno el correo cada correo es único entonces aquí van a estar almacenados toda la cantidad de correos de cada persona con su cotización y bueno la hora en la que fue en la que fueron enviados entonces entremos a la primera que guardamos este es un archivo que se puede abrir en el blog de notas y lo que nos interesa es desde donde dice nombre hacia hacia abajo el resto son el resto no lo miramos entonces tenemos nombre aquí están los datos nombres nombre su rambio ok correo aquí está info arroba su rambio punto com ok listo precio base el precio base del apartamento de 120 millones ok listo acabado personalizado 1 aquí lo tenemos muro sala ladrillo a la vista acabado natural 3 millones adicionales ok listo acabado 2 piedra de cocina mármol calacata blanco 500 mil pesos ok listo lo bueno de tener estos datos en archivo de texto es que lo podemos copiar por ejemplo el correo del cliente lo podemos copiar y pegar en cualquier archivo de word en cualquier excel para realizar después una cotización más formal como lo dije anteriormente esta es una cotización una precotización ok listo bueno miramos el otro la otra cotización que enviamos que fue con este correo listo enviar nuevamente nos fijamos en toda la información desde donde dice nombre hacia abajo entonces está el nombre daniel ok correo el correo de este cliente precio base del apartamento ok acabado personalizado 1 el muro de la sala que sería con la área de la vista y pintura blanca ok 2 millones acabado personalizados piedra de cocina mármol verde aquí está el precio entonces listo sería el precio base más la suma de estos dos precios ya en una cotización más formal realizada en excel o bueno cualquier en cualquier otro programa especializado para eso listo es eso es todo con respecto a la nueva función en la que hemos estado trabajando de cotizar una precotización automatizada dentro de la visualización tenemos otra función adicional que sería la de fotografía o render rápido está al presionar aquí se toma una foto y es buena en la carpeta del proyecto estaría acá atrás la carpeta del proyecto aquí está la foto guardada como pueden ver es una foto de una dimensión bastante grande una resolución muy amplia y bueno como pueden ver vamos a darle zoom una muy buena resolución y te permite guardar pues todos los renders allí si se necesitan para algo en específico montar alguna foto en una página web o algo visto y bueno y por último tenemos la los sonidos realistas ambientales de las visualizaciones cuando nosotros nos acercamos a una ventana tenemos el sonido de la calle más fuerte cuando nos alejamos ese sonido se va disminuyendo si nos colocamos de este esta ventana también se puede notar ese aumento del sonido ambiental de la calle vamos a mirar ahora en el cuarto como se escucha y bueno eso es todo eso son todas las funciones las que hemos estado trabajando últimamente espero que sean de mucha ayuda de la para aquellas constructoras que estén interesadas en estos servicios de visualizaciones interactivas en tiempo real en realidad esta nueva función de cotizar y demostrarte el precio aquí mismo que puedas ir modificando y ver el precio en el tiempo real es de bastante ayuda porque así el cliente pues evita preguntar tanto y ya saben ya tienen una idea de cuánto vale entonces aquí lo hicimos para este muro y para esta piedra de cocina pero también puede ser para el techo pueden ser para los otros muros pueden ser para unos mobiliarios en específico pueden ser para si por ejemplo el apartamento viene con acabados o viene sin acabados también se puede hacer una programación para que funcione de acuerdo a eso para la carpintería del apartamento por ejemplo esta estas puertas todas las puertas también puede ser fácilmente modificable entonces bueno espero que vean un poco los alcances tan interesantes que puede tener la interactividad dentro de las visualizaciones en tiempo real bueno eso es todo muchas gracias